¡Que la nena se va a casar! ¿Cómo dijo, señora? ¡Que la nena se va a casar! Ah, no, señora, por el acueste de una noche usted no me puede obligar a casar, señora. Usted está viviendo en la moral del siglo pasado. Mire, señora, yo soy un hombre de mucha experiencia. Yo he sido hippie, existencialista, nudista, nudista. Y si no le he entrado al socialismo es porque soy anarcotrosquista. Pero en esta vida tengo cosas muy importantes que realizar, señora, y usted no me puede obligar a casar. No, usted no entiende, joven. La nena se va a casar con Jorjito, su novio, que está allá abajo, la vino a pedir, y se van a casar. ¿Jorjito? Ah, no, de ninguna manera. ¡Ramón! ¡Aquí hay un hombre en calzoncillos! ¡Sí! ¡Métale! ¡Arriba! ¡Ozayme! 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 ¿Qué pasa aquí, eh? ¡Ozayme! ¡Míjame! ¡Ozayme! Ahora, ¿y usted quién es, eh? Pues el novio de la chava. ¿Y por qué está usted en calzoncillos, joven? ¿Qué quiere que me los quite, o qué? ¿Qué es esto? ¿Está usted loco? Debo estarlo para decirle esto. Mire, le voy a echar valor al asunto y voy a cargar con su hija. Pero ya que esto de los animalitos deja, espero que si se nos atora la carreta nos eche una manita. Voy a echarle los perros. Gracias, pero usted no es mi tipo. ¡Ay, hijo! Bueno, ¿y ustedes quiénes son, chavitos? Le voy a romper la cara, eh. Yo le voy a dar un guato, sí que... Amistosos tus amiguitos, eh. ¡Pana! ¡Al del calzón colorado! ¡Al del calzón todo! ¡Vamos, Anderica! ¡Caffen!